El tema del presupuesto ha sido bien discutido, mi observación el día de hoy es que hay que prestarle mucha atención al tema de los ingresos tributarios, las economías en el mundo, en Estados Unidos, en Centroamérica, en la zona euro que son nuestros principales socios, van a crecer menos, eso quiere decir que las empresas van a vender menos, eso quiere decir que los tributos van a ser menos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no inflar la proyección de ingresos tributarios porque se puede enfrentar a un problema el gobierno a mitad del otro año, de que no tenga los ingresos y tenga que endeudarse más. Mi otro mensaje es que el gobierno debe de aprovechar esa cuenta de contingencias y asignar recursos a la inversión e infraestructura, esa inversión que te ayuda a ser más productivo y generar más ingresos, una carretera por ejemplo, donde tu transporte no se dañe y no tengas que incurrir en más costos, donde puedas transitar a más mercados para generar más ingresos. Y lo tercero, mi mensaje ha sido el día de hoy que la autoridad monetaria debe de empezar a tomar decisiones para controlar la inflación, la inflación es alta, ya vemos en los demás países de la región que tomaron decisiones hace 6, 9 meses, que han empezado a bajar la inflación, pero en Honduras no, y ese es un reto fuerte. Eso pega al 100% al hondureño, pero lastimosamente le pega al que menos gana. Y el problema es que el 50% de la inflación está determinado por la compra de comida, y es un problema cuando la gente ni siquiera pueda comprar la comida. ¿Qué medidas de tomar por el tema de inflación? Mire, debería de empezar a revisarse la tasa de política monetaria, y no debería de mantenerse una práctica el préstamo del BCH a ese fin, porque eso más bien presiona la inflación. ¿Para abajo o para arriba la tasa de política monetaria? No, debe de ir para arriba, para empezar a restringir esa volatilidad que hay de la liquidez en el mercado, en la economía. ¿En cuánto se podría disparar la inflación el próximo año, de acuerdo a su experiencia? Mire, está en día 44 y los agentes económicos encuestados por la misma autoridad monetaria estiman que va a cerrar alrededor de 8%. Eso es arriba del objetivo meta de 3 a 5, o sea que por segundo año la inflación sería arriba del objetivo meta, y eso lesiona mucho a la gente, al hondureño y al que menos tiene. ¿Es importante firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Buena pregunta, sí, mi experiencia fue buena, te genera confianza, atraes inversión nacional, extranjera, generas empleo, tienes financiamiento a 1.5%, mucho más barato que 7% como estuve escuchando algunas noticias que andaban buscando, así que mi sugerencia es que deberían de lograr ese acuerdo porque beneficia al país. ¿Cómo calificar el cierre económico del país, el crecimiento económico también? Crecimiento económico bueno, pobre ejecución presupuestaria, con tanta atención en salud, pobre ejecución en inversión pública, con tanta falta de empleo, y como le digo la inflación se ha ido de las manos, por quinto mes consecutivo la inflación es de más de dos dígitos y eso afecta al de a pie, al que compra la comida. ¿Y el panorama que nos avecina para el 2023 cuál es? Muy retador, alta inflación y menos actividad económica, a nivel de toda la región, a nivel de Estados Unidos, que es nuestro principal socio, a nivel de la zona euro de Centroamérica, por eso esta herramienta de presupuesto debe de utilizarse y maximizarse para dar, por ejemplo, precios de garantía para el productor, para que tenga confianza, siembre, y sepa que va a vender su producto a un precio de X, y haya alimento, y haya trabajo en el campo, y no aumente más el precio, y asignar más recursos a inversión para que el Estado también genere empleo, junto con el sector privado también genere más empleo. Entonces hay que enfocarnos ahí en la generación de empleo, en los subsidios, porque va a estar muy alta el costo de la vida y controlar la inflación, por supuesto. ¿Para financiar al gobierno central no, porque presiona la inflación? Y más cuando no se ejecutó, y usted lo puede ver en un artículo de la disposición de presupuesto, creo que es el artículo 60 y algo, que refleja que no se utilizó todo ese recurso, y que se pide que se pueda utilizar en este presupuesto del 2023. Ahora, una posible recesión en Estados Unidos, ¿cuál será el impacto negativo en el país? Estados Unidos se estima que crezca 1.6% este año, y para el otro año solo uno. Entonces va a haber menos compra de lo que nosotros exportamos. Entonces van a haber menos exportaciones, y cuando van a haber menos exportaciones, va a haber menos inversión. Y cuando hay menos inversión, menos empleo. Y con menos empleo y con alta inflación, se viene un reto social fuerte. Gracias por ver el video.